Enamorados del mundo, sepan ustedes que el aeropuerto de Miami ha batido récord en importación de flores para San Valentín. Como suele suceder por estas fechas, la terminal aérea trabajará en la inspección y almacenaje de 209 mil toneladas de flores dirigidas a miles de personas a lo largo de Estados Unidos. Ollance, no hubieras, nos informa. En solo unos días, a San Valentín y los enamorados se les agrandará el corazón y estarán enviando entre sus regalos preferidos las populares rosas rojas. Pero para que lleguen limpias y frescas a sus destinatarios, autoridades del Aeropuerto Internacional de Miami e ingenieros agrónomos del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras redoblan esfuerzos para inspeccionar y almacenar más de 209 mil toneladas de flores dirigidas a miles de personas a lo largo de Estados Unidos. Básicamente estamos inspeccionando si conseguimos algún tipo de enfermedad o insectos en las plantas. Tratamos de prevenir que eso entre el país. Si conseguimos algún tipo de enfermedad o insectos, se refiere al Departamento de Agricultura de Estados Unidos para que ellos lo identifiquen y determinen si es o no tratable. Respecto a las nuevas tecnologías, por ahí, ¿cuál es la que más te ofrece garantías? Bueno, en realidad los rayos X, porque podemos pasar una cantidad masiva de flores y de plantas sin tener que usar oficial por oficial por oficial, ¿me entiendes? Uno por uno. Pero nada se compara con el oficial en frente de esa flor. Autoridades del Aeropuerto Internacional de Miami destacaron hoy en una rueda de prensa en los exteriores de los almacenes principales del Land Cargo, la entrada diaria de 22 millones de flores, el cuádruple de lo habitual, en una ciudad donde operan unas 75 compañías importadoras y que esperan por estas fechas entre 10 y 12 aviones completamente llenos de flores. Para nosotros es un negocio, un negocio fuerte, un negocio donde dependen cientos de miles de personas en el país para su empleo, un negocio que vale más de mil millones de dólares y un negocio que trae más de 200 mil toneladas de flores por esta instalación. La mayoría de estos ingenieros agrónomos tienen técnicas muy específicas. Digamos, ellos tienen un ojo clínico sobrenatural, pero también cuando están haciendo este tipo de inspecciones ellos básicamente buscan síntomas, coloraciones y otros detalles. Buscamos signos de que hay un insecto en la planta o hay algún tipo de enfermedad en la planta. Puede cambiar la pigmentación, el coloración de las hojas. Si hay algún tipo de enfermedad puede perder el color, necrosis. Estamos buscando síntomas. El 67% de las flores importadas que se reciben en Miami proceden de Colombia y el 23% de Ecuador, pero también se hacen compras a República Dominicana, Costa Rica, Guatemala y Brasil. No hemos visto este año una caída en los volúmenes de importación, sino que ha crecido respecto al año anterior. Entonces sigue siendo lo suficientemente relevante como para que la caída en el viernes no afecte tanto la demanda. Olán Cenogueras, América Noticias.